El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En Jacona y en Morelia han ocurrido hechos violentos este día jueves. Primero nos vamos a Jacona, donde un joven fue localizado sin vida en la mañana del jueves en las inmediaciones del ejido San José el Platanal, a decir de las autoridades, la víctima presentaba varias lesiones de proyectil de arma de fuego. Se pudo establecer que en la base de la dirección de la llamada Seguridad Pública recibieron un reporte en el cual se alertaba de un hombre tirado en un camino de terracería a unos metros de la carretera Tamándaro-La Planta. Por lo anterior, elementos de la llamada Policía Municipal se trasladaron al lugar y justo unos metros de un centro de rehabilitación localizaron a la persona del sexo masculino, ya sin signos vitales por lo que acordonaron la zona. Al parecer, esta persona respondía con el apodo del huevo de 27 años de edad, el cual tenía su domicilio en la colonia Larcoíris de esa cabecera municipal. Persona que, a decir de la policía, pues tenía varios ingresos a barandillas por posesión de droga. La USPEC se encargó de procesar el área de intervención para recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, el cuerpo fue llevado a la morgue del seméfo local para los llamados estudios de ley. Pero al rato van a decir, ay, pues es que era drogadicto, ay, es que era tecato. Como si estuviera dentro de la ley el que pueda acabar con la vida de una persona, independientemente sea quien sea. Pero bueno. Nos vamos a Morelia, donde en un fraccionamiento que se ubica al poniente de Morelia, hallaron a un hombre sin vida, obviamente derivado de la violencia que estaba ocurriendo en esa zona. Un hombre fue ultimado de un balazo en la cabeza, perdón, y encontrado en un predio rústico al poniente de esa ciudad. También se supo que esta persona yacía a pocos metros de un camino pavimentado que conduce al fraccionamiento Campo Nubes hacia la colonia Villas de la Loma. Habitantes de la zona hicieron el hallazgo durante la tarde de ayer jueves e inmediatamente avisaron a la policía. Luego unos patrulleros arribaron al referido lugar y confirmaron la situación. Estos uniformados delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Fiscalía del Estado, cuyos especialistas de la USPEC se encargaron de las investigaciones respectivas. Por último, el cuerpo fue trasladado a la morgue. Podría haber tenido aproximadamente 30 años, comentaron fuentes allegadas al tema. Pues esta es la triste realidad de dos municipios que todavía continúan la situación de violencia, aunque no haya sido como en días anteriores, pero sigue pasando y esto no se puede normalizar. Pero bueno, como les digo, las responsabilidades son de las autoridades de los tres niveles, pero también de la ciudadanía o del pueblo que no se quiere organizar para presionar y entre ellos cuidarse. Siguen pasando, al rato van a justificar que porque eran tecats, que porque eran esto, que porque eran aquello y al rato resulta que era una persona inocente. A ver cómo pueden justificar esa situación cuando en realidad estos criminales solamente quieren aterrorizar, azotar la violencia para controlar a la población, pero siguen sin entender la gente de esa zona. Saludos compas.